Tarifa de inicio de 10 mil dólares, o sea a uno lo invitan y te dicen te invitamos pero nos tienes que pagar 10 mil dólares. Hoy vamos a hablar de la tarjeta de crédito más exclusiva del mundo. Por supuesto no la tengo, ni me la han prestado para tenerla o sea, no está en este video si alguien estaba entrando a este video pretendiendo verla, pretendiendo que yo la tuviera. No es el video para usted, por favor sálgase. Simplemente vamos a discutir qué es, cómo funciona esta tarjeta tan exclusiva. La tarjeta más famosa como entre las más exclusivas que se pueden solicitar es esta, la Platinum de American Express. Y si les dijera que hay una más exclusiva aún, una tarjeta que ni siquiera tiene página web porque para poder acceder a ella American Express lo tiene que invitar a uno a ser partícipe, a ser un usuario, un cliente. O sea, solo para poder tenerla y la tienen, si no estoy mal y estoy buscando cifras que dice que entre 15 y 20 mil personas en el mundo la tienen. O sea, si hablamos de tarjetas Mastercard y tarjetas Visa, miles de millones de personas tienen tarjetas Mastercard y Visa. Si hablamos de American Express, hay menos personas, están los millones también, pero para que una tarjeta solo la tengan como unas 15 a 20 mil personas en el mundo es porque estamos hablando de la crem, de la crem, de la socialité, de los multimillonarios más multimillonarios del mundo. Y esta tarjeta se llama la American Express Centurion Black Card. Esto es una reseña que encontré en Forbes. Forbes como medio financiero es como el que me daba como más confianza para venir aquí a ustedes a mostrarles la información al respecto de la tarjeta Centurion. ¿Cómo será exclusiva esta tarjeta? Pues que la mayoría de tarjetas del mundo son plásticas, hay algunas metálicas, así no sé, como la Apple Card que uno la suelta y como que suena metálico. Esta tarjeta está hecha en titanio, en titanio, señoras y señores, titanio. Este artículo lo traduje de inglés a español para poder traérselo a ustedes, por supuesto. Entonces vamos a leer los pros, los contras, qué se necesita para acceder a esta tarjeta. Vamos a leer pedazos del artículo y bla, 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 como para que ustedes se enteren. El artículo empieza diciéndonos lo siguiente, si está leyendo una reseña de la tarjeta Centurion de American Express, probablemente no es para usted. Si está leyendo una reseña, probablemente usted es muy pobre y jamás la merecerá. En primer lugar, no puede solicitar la tarjeta, debe obtener una invitación. Las características únicas de la tarjeta Centurion, tanto en costos como en recompensas, no invitan a la comparación. Sin embargo, si está en el grupo selecto que puede obtener esta tarjeta, el análisis de costo-beneficio podría funcionar a su favor. Tiene 4 sobre 5 puntos, que en términos de tarjetas de crédito es bueno. Bono de bienvenida no dan un bono de bienvenida. Cuota anual, o sea, como si fuera la cuota de manejo, pero esto se paga anualmente 5 mil dólares, casi 20 millones de pesos colombianos. El promedio de una tarjeta de manejo de una tarjeta de crédito aquí en Colombia oscila entre los 20, 25 mil pesos. Obviamente hay tarjetas más exclusivas de 40, 50, 60 mil pesos mensuales, pero aún así no alcanzan a llegar a ser 5 mil dólares anuales. La tasa anual, me imagino que es esto, es que esto es estadounidense, entonces la tasa anual 25,24 por ciento, puntaje de crédito excelente. Hay que tener un puntaje de crédito excelente para acceder a ella y luego a uno si lo invitan y pues obviamente uno tiene que tener mucho dinero. En los pros, el primer pro, la tarjeta más exclusiva del mundo. Servicios élite, conserjería personalizada y compras, beneficios y ventajas inigualables. ¿Cuáles? Quiero saber cuáles son. Servicios de llegada internacional Centurion, o sea, a uno lo deben recoger en una limusina en el aeropuerto, uno no debe tener que pagar nada más. Contras, únicamente invitan a la creme de la creme, a los más ricos del mundo. Tarifa de inicio de 10 mil dólares. O sea, a uno lo invitan y te dicen te invitamos, pero nos tienes que pagar 10 mil dólares. Como en los colegios privados, por ejemplo aquí en Colombia, que uno tiene que pagar un bono solo por entrar al colegio. Aquí hay que pagar un bono de 10 mil dólares. Una sola vez, creo que esto no es paga anual, sino una sola vez. Tarifa anual de 5 mil dólares por tarjeta vidente. Es decir, que si yo tengo 4 personas con tarjetas amparadas, tengo que pagar la mía y las de estas 4 personas 5 mil dólares anuales de cuota de manejo. Ahí tenemos 25 mil dólares en ese caso hipotético. Sin categorías de recompensas de bonificación. Hasta el momento, ¿cómo la ven? ¿Cómo la hacen? ¿Se sienten igual de pobres que yo me siento al ver esto, al leer esto? A ver, aquí parece que están los beneficios, que aquí dice reflejos, pero me imagino que son beneficios, recompensas deben ser. Elevación de cortesía a niveles de categoría élite en varias de las marcas hoteleras más importantes del mundo, incluidas estas que están acá. Gane 1.5 puntos de Membership Rewards por dólares en compras superiores a 5 mil dólares, hasta un millón de puntos adicionales por año calendario. No basta decir que esta tarjeta es ilimitada. O sea, si yo tengo el dinero suficiente para comprarme una casa de 100 millones de dólares con tarjeta de crédito, con esta tarjeta lo puedo hacer, porque no tiene límite. Gane 1 punto de Membership Rewards en todas las compras elegibles. Beneficios minoristas exclusivos que incluyen el programa de compras Centurion, los créditos de Saks Fifth Avenue, las recompensas de InCircle y el servicio de compras Mr. Porter y Net A Porter. No sé qué sea todo esto, solo Saks Fifth Avenue, que es una tienda en Nueva York, pero pues todo esto es como muy exclusivo, de mucha exclusividad. Estado de cortesía de Delta Sky Miles Platinum Medallium, que me imagino que debe ser el número más alto para volar con Delta, que incluye lista de espera prioritaria, ganancias de millas mejoradas, check-in y embarque prioritarios, ascensos de categoría, cortesía y más. No sé si es esta tarjeta, creo que aquí no está, pero pues sí debe ser esta tarjeta porque es la más exclusiva del mundo. Esta tarjeta, cuando uno va a volar y uno tiene acceso también como a jets privados y todo eso, a uno lo recogen en la casa como en un BM, lo llevan como a una sala de espera, que es como si uno tuviera una casa propia. Esto está disponible obviamente en ciertos aeropuertos, no sé si del mundo, pero de los Estados Unidos. Y a uno le dan comida, como con un chef, un chofer personalizado, un mayordomo, toda la cosa antes del vuelo, o sea, para hacer la experiencia muy exclusiva y luego si te suben a tu vuelo privado. Y uno pasa por una seguridad especial del aeropuerto, no por la seguridad que pasamos todos los mortales. Disfrute de acceso a Global Lounge Collection, el único programa de acceso a salas VIP de aeropuerto con tarjeta de crédito que incluye ubicaciones exclusivas de salas VIP en todo el mundo, incluidas las salas exclusivas Centurion Lounge, o sea, además hay salas Centurion para estos tarjetavientes. Invitación al estado exclusivo Hertz Platinum y al Avis President's Club, me imagino que para renta de carros con chofer, qué sé yo. Entonces volvemos a las recompensas, pero aquí como más ampliadas, como más en detalle. Debido a que el perfil de la tarjeta American Express Centurion no está orientado a la obtención de puntos y debido a que el gasto varía mucho, tiene más sentido discutir el valor de los beneficios adicionales. Claro, yo me imagino que no está orientada a la obtención de puntos porque los que queremos obtener puntos y descuenticos y tales somos nosotros, pero pues un multimillonario. Si me compré un apartamento de 100 millones de dólares y me dieron un millón de puntos para comprar en el supermercado. Membresía de Equinox All Access Gym. Creo que este es el gimnasio como más gomelo que hay en el mundo, sino pues en los Estados Unidos. La membresía, vean, 3 mil 120 dólares por año. ¿Se imaginan ustedes pagar eso por una membresía de gimnasio? 12 millones de pesos aquí en Colombia pagarían por ir al gimnasio. ¿Pagarían ustedes eso? Crédito de Saks Fifth Avenue de mil dólares por año. Para hacer una tarjeta tan exclusiva y la tarifa que no tenga que pagar de 10 mil dólares más 5 mil dólares y bla bla bla. Esto me parece poco, sobre todo los créditos se otorgan como 250 dólares por trimestre. Membresía Clear. No sé que sea Clear para el titular de la tarjeta y la familia. 179 dólares más 50 dólares por miembro de familia. La tarjeta también incluye beneficios de viaje que se vuelven más valiosos cuando se utilizan, cuando más se utilizan. Status Delta Executive Platinum. Los beneficios incluyen ascensos de clase aprobados hasta cinco días antes de la salida. Cargos por cambio, depósitos para premios, franquicia de equipaje y ganancias mejoradas por millas voladas. Hertz Platinum. Estado de invitación solo incluye servicio VIP de entrega y recogida y actualizaciones a los mejores autos estándar y ocasionalmente de lujo disponibles en el momento. Hilton Diamond Status. El nivel más alto de estatus obtiene mejoras en la suite, salida tardía, beneficios de desayuno y ganancias mejoradas en estadías pagadas. La tarjeta también ofrece un estatus de nivel medio con Marriott AIHG. Otros beneficios de la tarjeta, letra pequeña, bla bla bla. Entonces, verdaderamente comparar esta tarjeta, la Centurion American Express, compararla con una tarjeta que tengamos a nivel nacional aquí en Colombia es muy jodido. Digamos, creo que lo más cercano sería la American Express Platinum de Banco Colombia. Díganme si quieren que hagamos un vídeo sobre esa tarjeta y con mucho gusto hacemos el vídeo de la American Express Platinum de Banco Colombia. Eso sería lo más cercano acá y creo que la cuota de manejo de esa tarjeta es como de 42 mil pesos mensuales. No sé si tenga como una tarifa de iniciación. ¿Qué tal esta tarjetica? ¿Cómo la ven? Soy ya, ¿no? TESA, o sea, imagínense el nivel de plata. Ah, bueno, esto no lo dice acá, pero he leído en distintas fuentes y son fuentes extraoficiales. Entonces, preferí usar Forbes porque me pareció como el medio más confiable para hacer este vídeo. Pero he leído en diversos blogs, diversas cosas. Hay hasta vídeos de gente que muestra tener la tarjeta en YouTube. Pero según entiendo, y si no estoy mal, hay que tener gastos para que a uno lo inviten a tener a esta tarjeta superiores a las seis cifras anuales, es decir, superiores a 100 mil dólares. Que me imagino que para alguien que pueda acceder a esta tarjeta a 100 mil dólares no será muchísimo, hasta serán sus gastos mensuales o semanales, qué sé yo. Hay gente con mucha plata en el mundo, amigos. Pero sí, eso es uno de los requisitos también para acceder. Ustedes, ¿cómo la ven? ¿Qué opinan? ¿De qué más tarjetas deberíamos hacer? Este fue como un vídeo bono para el canal. Espero les haya gustado. Díganme qué otras tarjetas así super exclusivas deberíamos hablar. ¿De qué más deberíamos hablar? Nos vemos a la próxima. Un beso para todos. Suscríbanse, comenten, den like. Adiós.